En El Salvador existen diversas instituciones especializadas en temas sociales que ejecutan eficientemente programas a lo largo del país. Conjunto es una iniciativa que propone la Fundación para reunir estos esfuerzos con la finalidad de profundizar el impacto positivo, complementando el trabajo y potenciando una metodología integral que cubra diversas áreas relacionadas al bienestar. Ahorita nos encontramos en un proyecto lindísimo, que es la Biblioteca Comunitaria de Residencial Libertad. Y ahora es la primera vez que nos juntamos en un proyecto que abarca más instituciones tal cual es de iniciativa conjunto, que tenemos la iniciativa de empresas privadas y otras fundaciones y Contextos es parte de este aborde integral de la temática de desarrollo y progreso comunitaria que se está dando acá en Residencial Libertad. Consideramos que es mejor trabajar juntos para así poder multiplicar el impacto positivo en las comunidades del país.